Antes, el viernes era un día que me ponía feliz, pero solo era viernes. Ahora, el viernes yo no lo llamo así, lo llamo... Dame una vista y descubre el artista también conocido como... ¡Dúpida! El mejor día de mi vida. Dúpida te conquista porque son todos risas. Vamos a empezar, Dúpida, de este viernes de hoy, ¿vale? Nacho, Lala, ¿estáis preparados si no tenéis... Estamos preparados, como siempre, no. Como siempre, no, pero siempre sí, luego, ¿eh? Luego siempre sí, luego siempre... Os ponéis el cinturón negro y este doyo siempre sale para adelante. Vamos con la primera pista del Dúpida de hoy, que es, como siempre, el éxito musical que sonaba el día que nació. Hay que decirle al... Que sepa la gente que ese sonido de Michael Jackson que han oído ha sido Lala. La gente que se está escuchando que sepa que Michael Jackson es Lala. Así soy. Bueno, esto es Black or White, ya la sabéis, de Michael Jackson. Esto creo que es el 94, porque me acuerdo que estrenaron el videoclip en Antena 3. ¡Guau, guau! A las nueve y media después del informativo. Y porque salió la sin plomo. Y claro, y salió la sin plomo. Y estaba yo, sentado en el suelo del salón viéndolo y diciendo, ¡Hola, tío, mira! ¡Mira, mira! ¡Cambia las caras! La verdad es que a mí también me pilló por sorpresa este videoclip, me encantó. Vale, pues ya sí te hago caso. Noventa y pico, ¿eh? Noventa y pico, y vale. Lo dejamos por ahí. Vamos ahora a la segunda pista pocha, que es la biografía del personaje misterioso, pero solo con la I. Hablo de la Bígrifí. ¡Imposible! ¿Has pillado cosas? No he pillado. Es uno de los artistas. ¡Guau, bien! ¡Bien! Es un artista. Bien. O sea, por ejemplo, algo es. Menos mal que has pillado artista y que no arquitecto. Claro, por ejemplo. No pegaría en este concurso. Es un cirujano. O sea, las caras de la gente del estudio. Ha sido como Robert así puesto con los dos deditos en la nariz, así con los ojos cerrados, con tentación. He entendido reproducciones también. Puede ser Julio Iglesias. Muy bien, muy bien. Estáis lejísimos. Vamos a abrir un poco, a tirar un poco más de luz sobre el nombre de esta artista con la pista número tres, que es la pista Ed Sirán. Voy a decir su nombre con la boca cerrada. ¿Estáis listos? Sí. Es... ¿Eh? Mira. Ya han chocado por ahí. Ya está. No me lo puedo creer. Hay gente en el estudio que ya lo tiene. Aquí va a llegar un punto que va a decir, o voy a dar la pista simplemente pastañeando y... Sí, ya lo tenemos. Es demasiado fácil. Es que no sé por ahí, ¿qué está contando? Voy a pensar en la persona y lo vais a averiguar. Y se va a oír a alguien alegrando. Sí, ya lo tengo. Es que es fácil. Ni idea. Lo voy a repetir, lo voy a repetir. Es... Es que me he perdido. Estoy súper perdida hoy, ¿eh? Es que... Bueno, bueno, bueno. Me he perdido. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Venga. Tenemos nueva pista hoy que la he llamado A Toda Leche o A Toda Lento, que es una canción de este artista y la podéis escuchar o A Toda Leche o A Toda Lento. ¿Qué preferís? A Toda Lento. Pues venga, play. Méclalo. Claro. Elige tú la que quieras, Piqueras, porque hemos dicho cada uno. Venga, metamos con A Toda Leche. Vale, vale, vale. Joder. Ya está. Ya está. ¿Necesitáis el A Toda Lento? Si quieres porque va a hacer gracias. Para la gente también. Para la gente en casa, que igual el A Toda Leche le cuesta un poco. Vamos a morir un A Toda Lento. Vaya, la mal rato de pipa. Se me ha acabado de coger la del alma. Quítala, quítala, quítala. Lo que sonaría si nos invadiera una especie extraterrestre de hipopótamos. Madre mía, sí. Los hipopótamos del averno. Vamos ya con la última pista, que son los jeroglíficos. Voy a decir una serie de palabras que van a dar un significado. Y todos juntos suma el nombre del artista. A ver. ¿Estáis preparados? Lo digo solo una vez. Siglas de Lot of Loud. Vale. Primera preposición. Ajá. Género musical con muchos representantes murcianos. Verbo ir en inglés. Espera, espera, espera. Vale, sí, sí, lo sé. Pero que intento saber lo que estás diciendo. Vale, vale. Claro. Vale, creo que sí. Creo que lo tenemos. ¿Lo tenéis? ¿Resolvemos? Bueno, ya acordaos cómo se resuelve. Se dice el nombre del artista y luego un suculento. Yupita. Vale. ¿Preparados? Venga, Lola. Vale, tres. Una, dos y tres. ¡Lola Índigo! Yupita. Efectivamente es Lola Índigo. Yupita. Otra vez he ganado el mejor concurso de las ondas. Siempre, siempre. Claro, de las ondas sale. Enhorabuena. Y aquí está nuestro premio. ¿Cuál? ¿Quieres tómanos un café ahora mismo?